Soy Fernanda Russo, representante olímpica en tiro deportivo. Me introdujo en el mundo del tiro por iniciativa de mi papá, que me llevó a practicar el tiro muy de chiquita en el polígono del tiro federal de La Rioja. Y desde los 10 años que conocí un arma, conocí la disciplina y nunca paré. ¿Qué es lo que ha hecho en el club de la ciudad de La Rioja? Bueno, fue muy natural desde entrada y creo que esta naturalización de empezar en un ambiente que me dio mi lugar, por suerte, dentro de mi club muy de chica, como que me hizo no ver la problemática que ahora de grande la veo en otros espacios. Pero bueno, el approach que trato yo de incentivar en mis equipos y también en mis ámbitos personales es siempre el de la construcción del diálogo y de la inclusión, de que, bueno, o sea, somos todos uno y la manera de construir es trabajando juntos. Bueno, yo creo que el mundo está cambiando, que la Argentina está cambiando y que es todo un cambio de paradigma mental que venimos trayendo a las generaciones nuevas que obviamente que es impresionante ver el cambio tanto en las generaciones más grandes que la veo como, no sé, en mi papá o en generaciones más grandes que se ven también interpeladas por nuestra manera de pensar y que en nuestros espacios también como que queda chico esa sensación de que si sos mujer no encajas. Es raro verlo, es raro pensarlo así y nos estamos abriendo camino y es como una flor que florece dentro del cemento. Y si yo pude ellas pueden, yo siempre digo que yo no soy ejemplo de nada pero, bueno, que intentarlo no perdemos nada intentándolo y que lo ideal siempre es por lo menos quedarse con ese intento y no con la duda y que se acerquen que siempre va a haber una mujer esperándolas y un hombre tratándolas de acompañar. ¡Gracias!